Aunque no pudiéramos. Pero ¿cómo crees que nos íbamos a perder la boda de tu hija? Por nada del mundo, mi Cata, pero ni locas que estuviéramos. Tienen que venir. Además, vete preparando tú porque en una de esas te quedas a trabajar por acá. Sí, conmigo. ¿Te acuerdas que te comenté lo del taller, no? No me digas que ya la montaste. No, ¿qué? ¿Cómo crees? No la he podido montar. Estoy súper ocupada con lo de la boda. Mi primera creación va a ser el vestido de novia de Eugenia. Está quedando preciosa. Oye, ¿y sabes algo de Frank? ¿De Frank? Pues yo lo hacía por allá. Pues aquí en el negocio solamente saben que sigue en México, pero no han tenido noticias de que cuando se vaya a regresar. Yo pensé que tú lo habrías visto por allá. No, no. Yo ya decidí que lo más sano para mi matrimonio es no volverlo a ver. Nunca más. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Entonces qué cruz? ¿Le entras o no? Pues qué caray, hombre, está difícil. A mí me está yendo muy bien con el negocio de los santitos y de los camioncitos con relleno. Este es un buen business. Te dan una buena lana por cada cabeza. En cada tráiler caben como 30 indocumentados. ¿30? Ah, caray, pues ¿cómo está eso? Platícame. Es un pequeño truco. En la caja del camión existe un doble fondo. Entre la parte de la carga y la de pasajeros, más o menos caben unos 30 indocumentados en un espacio de 4 por 4 metros. Y viajan de pie. ¿A pie? Oye, méndigo, ¿y cómo lo vas a mandar parados durante tanto tiempo? Que se jodan, ¿no? Pues que se jodan. Si quieren la esperanza que les cueste o no. Este es el mejor momento si te decides, porque con eso de las nuevas leyes se nos puede caer el negocio. Ahorita muchos mexicanos y centroamericanos quieren pasar para Tijuana e irse al otro lado. Ah, caray, hombre. Está bueno. Tú nomás dime cuándo empezamos para echarle para adelante. Muy bien. Déjame, me comunico con mis contactos en Tijuana y te aviso de chunfón. No sigas más, compadre. Salud. Espero tu llamada. Y ahí nos salimos a todos por allá. Compadre, cuídese. Nos vemos. Ya estuvo, patrón. Aquí le mandan esto. Muy bien, Ponchito, muy bien. Oye, dime una cosa. ¿Tuviste problemas con la vacanía? No. ¿Qué bronca iba a haber? No, pues ninguna, ¿verdad? Bueno, pues vete con Pulguetcho para que te dé tu paga. Ay, mendigo, Ponchito. Ya me imagino lo que vas a hacer con tanto hoyete. Sí, bueno, más bien... ¿Con quién? Andate enamorado, mendigo. Hay una chava que me gusta mucho, patrón, pero casi nunca me ha pelado. A ver si ahora con el billete que me va a dar, pues ya se le quita los rejegas, ¿no? Tú ni te preocupes, que con billete le van a sobrar motivos para enamorarse de ti, mendigo. Ojalá, patrón. Ándale, pues. Permiso. Que vaya muy bien. Es que de verdad ya ni la friegas, Juan. Eugenia te estaba llamando y llamando desde la oficina del arquitecto. Estaba que se la llevaba la fregada. Yo ya no sabía ni qué decir para calmarla. Tuve otras cosas que hacer. Otras cosas. ¿Qué cosas? Dímelo, ¿no? Por lo menos para poder cubrirte cuando me pregunte por ti tu mujer. Tú no tienes que cubrirme de absolutamente nada, ¿ok? Son cosas de la empresa. Ajá. Cosas de la empresa que no le dices a tu administrador. Pues a menos que todo ese choro de lo mío es tuyo y tú te encargas de todo sea más que un choro, no entiendo. ¿Qué tienes, eh? Nada, ya me tengo que ir. No, 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 tú no te vas a ningún lado hasta que me expliques qué está pasando aquí. Y no me vengas con las babosadas esas de que son cosas de la empresa porque yo no me lo voy a tragar tan fácil. Está bien, Alejandro. Son cuestiones personales. Tengo que pensar y mucho, ¿ok? Con permiso. ¿Pensar en qué? Es de Eugenia. ¿De la verdad? Oye, espérate, ¿qué le digo a Eugenia? Dile que luego la llamo. Juan, oye, explícame por lo menos, ¿no? ¿Qué pasó, bolita? No, 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 no me bolites. ¿Por qué diablos me dejaste plantada? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se te olvidó que teníamos una cita con el arquitecto? No. ¿Entonces? Se me complicó el día. Tengo muchas cosas que hacer. Estoy harta de que me digas que tienes muchas cosas que hacer. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son más importantes que nosotros, que nuestra casa? Que la casa donde vamos a vivir juntos. ¿Cuáles cosas? Explícame. Ahorita no puedo, Eugenia. Me tengo que ir. ¿Dónde vas a ir a ningún lado? A mí me vas a explicar. ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa? Pareciera que no te importa nada, ni la boda, ni nosotros. ¿Te vale? ¿Te vale? Contéstame. Dame una razón, por favor. ¡Me estás volviendo loca! ¿Por qué me tratas así? ¿Te parece justo? Yo estoy encargada de todo. Del trabajo, de la boda, de la iglesia, del vestido, del menú, del banquete, del arquitecto, de todo. Bueno, me tratas como si fuera una extraña. O como si fuera tu empleada. Que te estoy preparando una boda para tu hermano, para un primo, para un amigo. Dame una razón. Dame una razón de peso, para que yo siga confiando en ti. Para que yo crea que te quieres casar conmigo. ¡Dámela! Con permiso, Eugenia, me tengo que ir. No, por supuesto, pero por favor, yo te hablo. ¿Te quieres ir? Órale, vamos. Órale. Toma ya, mire. Toma ya, mire. Pásale, Lupita. Claro. Mira lo que tengo aquí. ¡Ay, oye! ¡El vestido! Está precioso, ¿no? Bueno. Increíble. Está quedando precioso. Oye, ¿qué piensa Eugenia? No lo ha visto todavía, pero yo creo que sí le va a gustar. Bueno, ¿cómo? Y se va a ver divina, ¿eh? Todo esto, todo esto lo lleva así, con bordado. ¡Au! Ya me piqué. ¡Ay, qué barba! Y bueno, aquí lleva unos brillitos, pero bastante discreto, ¿eh? Bastante discreto. Oye, si se te ofrece yo ese bordar, ¿eh? ¡Ay, gracias! Sí, de verdad, te puedo ayudar. Es que es el vestido de mis sueños, el que yo hubiera querido tener en mi boda. Cualquier novia hubiera querido tener. Oye, mira, traje estos arreglos florales. Mira, se me ocurrió para la iglesia que podríamos poner rosas blancas y azucenas. ¡Ay, sí! Bueno, sale carísimo. ¡Ay, no importa! ¡Ay, verdad! ¿Qué importa? ¡No! ¡Ay, se va a ver tan hermosa Eugenia del brazo de su papá, guapísima! Bueno, y Juan Manuel, imagínatelo vestido de pingüino. De pingüino, ¿verdad? No, nunca lo he visto así, ¿eh? ¿Nunca? ¡No! ¡Ay, se va a ver guapísimo, guapísima! ¡Claro! ¿Tienes un cafecito? Sí, 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 sí. Oye... Se está quedando lindo, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que escoger lo nuestro también. Oye, no, no, tú y yo vamos a estar echando tiros, perdóname, en primera fila, guapísima. ¿Verdad? Hay que tirar la casa por la ventana. Así es. Oye, ¿y qué otras cosas tienes? Bueno, mira. Oye, ¿verdad? Oye, yo voy a estar echando tiros, perdóname, en primera fila.